Mientras el régimen cubano celebraba un aniversario más del 26 de julio, fecha que marcó el inicio del triunfo de lo que se estableció en Cuba como una dictadura de casi 60 años, tres opositores al régimen castrista protestaron en la Catedral de Santiago de Cuba. La protesta se realizó frente a la sede del Poder Popular Municipal en el casco histórico de la ciudad de Santiago de Cuba. Fueron tres miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos. Los tres se pararon en la terraza de la catedral con carteles donde se leía 58 años de engaño, hambre y miseria y el pueblo exige libertad, justicia y democracia. Mientras pedían libertad para el pueblo cubano, para los presos políticos se acercaban transeúntes. El que está firmando aquí, Alberto de la Catedral Ramírez Baró, coordinador del GSDH, Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos. Ahí vemos la Policía Nacional Revolucionaria. Ahí va la Policía, la Policía Política. Como muestra el video, la Policía se apresuró a arrestarlos y a retirar los carteles. Los esposaron. Transeúntes se manifestaron en contra del maltrato de la Policía. Los tres arrestados fueron José Carlos, Leonardo Ramírez Odio, Alberto Antonio Ramírez Odio. El tío de los dos hermanos y quien filmó el video, habló esta tarde con Radio Martí. Vinieron los policías y registraron y se llevaron computadora y reflector y todo eso, documentos de ellos también. Y en casa del papá también hicieron registro también y lo ocuparon la computadora también y todo eso. El registro a las viviendas se produjo la mañana de hoy y esta tarde los jóvenes continuaban detenidos, pero se desconoce dónde se encuentran. Gracias. Gracias. Gracias.